Hola, me llamo Jordan y yo estoy estudiando Artec de Monterrey. Yo soy francés y estoy buscando 5.000 pesos al mínimo para una asociación que ayuda a los niños que tienen el cáncer. La asociación se llama Nariz Hoja y ayuda a los niños que tienen el cáncer. Y es necesario que todas las personas ayuden a estos niños porque la vida no es fácil todos los días. Lo que pregunto es solamente algunos pesos que pueden ayudar a esta asociación y para estos niños. Y que sean francés o mexicanos, ayúdenles por favor porque lo necesitan. Artec de Monterrey